Lo dice de nuevo, Vladimir Guerrero Jr. insiste en que jamás firmará con los Yankees de Nueva York. Pero antes de la información, recuerda suscribirte al canal, dale like y comenta. Compártelo con todos tus amigos para así seguir creciendo. Bueno mi gente, la serie entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto tiene el aliaciente de ver a Vladimir Guerrero Jr., figura del conjunto canadiense, enfrentando a un equipo que le ha profesado su rechazo desde que llegó a las grandes ligas. El dominicano ha dicho que es una cuestión familiar, por la rivalidad que también formalizó su padre, miembro del Salón de la Fama, con el conjunto radicado en el Bronx. Antes de comenzar la temporada, dijo que nunca jugaría con los Yankees de Nueva York, así sea por todo el dinero del mundo. Son cosas personales, dijo Guerrero a MLB esta semana. Es algo de familia mía. Esa es mi decisión y nunca la cambiaré. El inicialista tuvo un inconveniente con Anthony Rizzo en el partido del viernes, luego de ser golpeado por un lanzamiento pegado, y el jugador de los Yankees lo invitó a tomar la primera almohadilla y no seguir con las discusiones con el lanzador. Tú cuando eres pequeño sueñas con jugar aquí, dijo Guerrero. Cuando tú juegas en un estadio, así tú lo que quieres es hacer las cosas bien. Esa es la mentalidad mía. Lo cierto es que Guerrero Jr. será gente libre en el 2026 y no quiere recibir oferta de los Yankees de Nueva York. Pero antes, no olvides poner en los comentarios qué le parece las reacciones que ha tenido Jr. respecto a los Yankees. Pero no olvides suscribirte al canal, dale like y comenta. Compártelo con todos tus amigos para así seguir creciendo. Recuerda que esto es un chin de pelota y estuvo con ustedes Ivan Kroos.